cuando era puertorriqueña prólogo cómo se come una guayaba barco que no anda no llega a puerto venden guayabas en el shop and save elijo una del tamaño de una bola de tenis y acaricio su tallo espinoso su familiar textura nudosa y dura esta guayaba no está lo suficientemente madura la cáscara está muy verde la huelo y me imagino un interior rosado pálido las semillitas bien incrustadas en la pulpa la guayaba madura es amarilla aunque algunas variedades tienen un tinte rosado la cáscara es gruesa dura y dulce su corazón es de un rosado vivo lleno de semillas la parte más deliciosa de la guayaba está alrededor de las semillitas si no sabes cómo comerte una guayaba se te llenan los entredientes de semillas cuando muerdes una guayaba madura tus dientes deben apretar la superficie nudosa y hundirse en la gruesa cáscara comestible sin tocar el centro se necesita experiencia para hacer esto ya que es difícil determinar cuánto más allá de la cáscara quedan las semillitas en ciertos años cuando las lluvias han sido copiosas y las noches frescas es posible hundir el diente dentro de una guayaba y no encontrar muchas semillas los palos de guayaba se doblan hacia la tierra sus ramas cargadas de frutas verdes luego amarillas que parecen madurar de la noche a la mañana estas guayabas son grandes y jugosas con pocas semillas invitándonos a comer una más solo una más porque el año que viene quizás no vendrán las lluvias cuando niños nunca esperábamos a que la guayaba se madurara atacábamos los palos en cuanto el peso de las frutas arqueaba las ramas hacia la tierra una guayaba verde es agria y dura se muerde en la parte más ancha porque así no resbalan los dientes contra la cáscara al hincar el diente dentro de una guayaba verde oirás la cáscara pulpa y semillitas crujiendo dentro de tu cerebro y chorritos agrios estallarán en tu boca descoyuntarás tu faz en muecas lagrimearán tus ojos tus mejillas desaparecerán a la vez que tus labios se fruncirán en una uuuh pero te comes otra y luego otra más deleitándote en el sonido crujiente el sabor ácido la sensación arenosa del centro a gras esa noche mami te hace tomar aceite de castor el cual ella dice que sabe mejor que una guayaba verde entonces sabes de seguro que tú eres niña y que ella ya dejó de serlo comí mi última guayaba el día que nos fuimos de Puerto Rico era una guayaba grande jugosa la pulpa casi roja de olor tan intenso que no me la quería comer por no perder el aroma que quizás jamás volvería a capturar camino al aeropuerto raspaba la cáscara de la guayaba con los dientes masticando pedacitos enrollando en mi lengua los granitos dulces y aromáticos hoy me encuentro parada al frente de una torre de guayabas verdes cada una perfectamente redonda y dura cada una un dólar con 59 centavos la que tengo en la mano me seduce huele a las tardes luminosas de mi niñez a los largos días de verano antes de que empezaran las clases a niñas mano en mano cantando ambos a dos matar pero es otoño en Nueva York y hace tiempo dejé de ser niña devuelvo la guayaba al abrazo de sus hermanas bajo las penetrantes luces fluorescentes del mostrador decorado con frutas exóticas empujo mi carrito en la dirección opuesta hacia las manzanas y peras de mi vida adulta su previsible madurez olvidable y agridulce